Incluso que fuese trasladado a otro centro penal porque su vida corría peligro en Ilama. El Estado jamás nos dio ninguna respuesta. Eso es un antecedente funesto para el Estado de Honduras, hoy que a Magdaleno Mesa Funes se le ha quitado la vida, porque actuó irresponsablemente y esa irresponsabilidad en el manejo de esta situación conlleva consecuencias jurídicas. ¿Cuándo interpondrán estas demandas y en las instancias que usted le manifiesta a nivel nacional e internacional? Bueno, debemos esperar a que pase el duelo por la muerte de Magdaleno Mesa Funes. Su familia está prácticamente destruida. Él deja dos hijos gemelos de siete años y su esposa privada de libertad también. Vamos a esperar para tomar las decisiones con calma y realizar las acciones que procedan en derecho. Justamente lo que usted manifiesta del duelo. En estos momentos el cuerpo de Magdaleno Mesa se encuentra en la morgue capitalina y no ha sido entregada debido a que tiene que hacer algunas pruebas donde el Registro Nacional de las Personas está involucrado porque necesitan hacer pruebas de ADN. ¿Qué información tiene usted para que entreguen este cuerpo? Bueno, carezco de información. Esperamos que lo que deban hacer lo hagan con la diligencia debida para que el cuerpo de Magdaleno Mesa Funes fuera trasladado al centro de adaptación femenino en Cefas y su esposa pueda verlo por última vez. Nos parecería tremendamente negativo que incluso a su esposa se le negase ver por última vez a Magdaleno Mesa Funes por lo que estamos apelando a derechos humanos y a las autoridades penitenciarias para que no pongan ningún tipo de obstáculo para esto. ¿Por qué demandarán al Estado? Bueno, tendríamos que analizar las causas, pero es obvio que ha habido la muerte de un privado de libertad en un centro penal y esos centros penales dependen del Estado de Honduras y la seguridad personal y la protección a la vida de todo privado de libertad corresponde al Estado. ¿Violación de derechos humanos podría ser uno de ellos? Hay, existen muchísimas violaciones a los derechos humanos en el caso de Magdaleno Mesa Funes y de Erika Yulis Sabandi García, empezando por su traslado ilegal del centro penal de Támara donde él se encontraba al pozo en Ilama Santa Bárbara. Desde esa acción han habido una serie de violaciones a los derechos humanos. Con respecto justo al traslado que usted pedía de su cliente o su apoderado, ¿qué respuesta recibieron del Instituto Nacional Penitenciario? Hasta el día de hoy ninguna. ¿Y cuál fue la justificación del no tener una respuesta? No tenemos ninguna. No creemos que sea ineptitud, más bien creemos que fue algo malintencionado y esta mala intención ha desembocado en la muerte de un privado de libertad, de un ser humano. ¿Por qué mala intención? Desde el momento que yo presento una solicitud formal en enero del año 2019 y transcurren diez meses hasta octubre y que todavía el día de ayer el subdirector del Instituto Penitenciario ha osado mentir ante los medios diciendo que yo no presenté ninguna solicitud y de la cual tengo mi acuse de recibo firmado y sellado por el propio Instituto Nacional Penitenciario, lo que puede observarse ahí es una mala intención. ¿Qué opina usted de las declaraciones que ha vertido hoy el subsecretario en los despachos de seguridad, Luis Suazo? Me parecen lamentables y me parecen que obedecen a una línea que deriva del poder ejecutivo de su más alto representante en la que como en otra serie de situaciones lo único que procuran es lavarse las manos. Mire, es ridículo a veces escuchar a funcionarios públicos en los medios de telecomunicación queriendo eludir una responsabilidad de que si había un interés en la muerte o no de Magdaleno. Hay un hecho que es incuestionable, hay un hecho que no es controvertido. Magdaleno Mesa Funes está muerto, fue asesinado en un centro penal. No hay manera de que el Estado de Honduras, el gobierno de la República puede eludir esa responsabilidad. Que podrán manifestar que no había otro tipo de intereses en la muerte de Magdaleno, eso lo podrán decir, pero la responsabilidad en la muerte de Magdaleno Mesa Funes corresponde al Estado de Honduras. Muchísimas gracias a Carlos Chactrúz, abogado y apoderado legal de Magdaleno Mesa Funes. Con este informe regresamos a la programación habitual de Telesistema Informativo TSI. Muy buenos días.